La experiencia con María Livia fue algo que yo hace mucho tiempo le había prometido a Yana que íbamos a ir. ¿Nació, surgió la idea de Yana o surgió...? Siempre me dijo que sus alumnos y yo algunos alumnos míos me habían comentado y el otro día sin preguntarle, sin preguntarle, saqué los pasajes directamente. Lo íbamos a hacer el año pasado, íbamos a ir con unos amigos, no se dio. Entonces, programé un viaje así de sorpresa, mitad dedicado a lo que es la parte espiritual y la otra mitad dedicado a hacer un poco de turismo. Yo creo que si uno puede combinar las dos cosas y además poder compartir un tiempo con la pareja es sumamente importante. Lo primero que me llamó la atención de todo esto es que por ahí estábamos en el comedor del hotel y Yana veía así un montón de gente dando vuelta por ahí y Yana me decía esta gente va a ir a María Livia. Y yo, descreído, yo le decía, no, 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 no. O sea, la mayor parte de la gente en el fin de semana iba a verla a ella. ¿Es una vez por mes? Es una vez por semana. Todos los sábados, todos los sábados a partir de las ocho y media de la mañana, más o menos. Algunos llegan más temprano. Hay que ir hasta un cerro, el cerro de la Virgen. ¿Qué es lo que es? O sea, en principio traté de enterarme de qué se trataba. O sea, es una mujer creyente, católica, y que tuvo aparición de la Virgen. Ahí en el cerro. En el cerro y les da algunos mensajes. Parte de los mensajes los van leyendo en parte mientras uno está en el cerro que le da a la Virgen. ¿Eso me llamó la atención? No, no me llamó la atención eso. Esto lo hemos visto en la India. Todos estos mensajes que los maestros le dan a los discípulos, etcétera, etcétera. Muy bien organizado. En un lugar limpio, ordenado, muy bien señalizado, con toda la parte higiénica, toda muy cuidada. Médicos, agua, para que la gente pueda... Uno no tiene que llevar ningún tipo de alimentos y uno empieza a ver la cantidad de gente que empieza a llegar. Es como si fuesen a un estadio. Pero este es un estadio abierto hecho en un cerro. Entonces se deja el auto, hay dos playas de estacionamiento, uno en un nivel, otro un poco más arriba, que se va armando ahí. Y aquellas personas que tienen cierta dificultad suben con un micro, pero las personas que tienen dificultades. Y a medida que va subiendo, el ascenso, son unos 20 minutos, el ascenso nos faltó al aire, porque veníamos de la altura que teníamos allá. Entonces hay que ir despacito, tranquilo. En más o menos 20 minutos se sube. Y después, a mitad de camino hay un control médico para aquel que no necesita, y también hay agua como para tomar. En lo que es la parte superior, donde está bien hacer como el lugar en donde se lleva a cabo toda la ceremonia. Hay baños y hay una capilla. La gente puede elegir primero a la capilla y después ir para la misa de intersección, que es como un gran anfiteatro. Lo interesante es que no hay gente parada, toda la gente está sentada. En bancas simples pero limpias, que uno se puede sentar y puede esperar. Muy ordenado. Muy ordenado. Y además hay un servicio de voluntarios, en la India se llaman SEBAS, que de alguna manera van controlando a las multitudes que llegan, y las van ordenando y les van dando las indicaciones de cuál es el procedimiento. El segundo detalle que me llamó la atención. El respeto que había en el lugar. ¿Por qué el respeto? Porque se pedía silencio. Y vos sabés que mantener en silencio alrededor de 5.000, 6.000, 7.000 personas es muy difícil. Sin embargo se había hecho silencio. O sea, se esperó, no llegamos a las 9.000 y hasta las 12.000 no apareció ella. Entonces fueron tres horas donde había una especie de pequeño escenario, chiquitito, un gazebo. Y en ese escenario, cubierto por una, con ese gazebo, había unos chicos cantando canciones propias de Casa María, Jesús. En una atmósfera de mucha tranquilidad, muy suave, había mucha armonía. Nosotros prácticamente esas tres horas nos las pasamos meditando. Pudimos cerrar los ojos, concentrarnos en nuestra respiración. La música no molestaba y tampoco el ruido de la gente. No había ruido de la gente. O sea, había mucho respeto y había como un clima de oración y de introspección. Eso es llamativo. Muy llamativo. La gente en general no se movía demasiado, se quedaba quieta en el lugar. Si tenía y quería salir, salía del lugar y caminaba un poquito fuera de lo que es este anfiteatro abierto. O sea, para ir a hacer sus necesidades o para visitar la capilla. Una de las cositas que a medida que va subiendo, ya en la parte alta, ves colgado un montón de rosarios en los árboles. La gente aparentemente lleva rosarios de alguna persona o de ellos y los van colgando. Deben decir probablemente una oración. Es como de alguna manera que si se llega a aparecer la Virgen, esté presente frente al rosario que ellos dejaron. Interesante, muy interesante. Realmente el clima de respeto me llamó muchísimo la atención. Y después empezaron con, a ver cómo podría decirse, con una misa propiamente dicha. Y después hubo una de intersección. Hubo una misa, no sé, no me acuerdo el nombre. Después hubo una misa, una oración de intersección o misa de intersección. Entonces duró más o menos una hora, un poco más de una hora, una hora y cuarto. Y después ella fue haciendo levantar a gente, la gente que estaba con ciertos problemas de salud. Ellos que subieron en el micro, que tenían ciertas dificultades para caminar. O estaban enfermos, o estaban con chicos, chicos chiquititos. Entonces estaban muy cerca del escenario, estaban en sillas sentadas. Los hizo levantar y hizo la imposición de manos. La gente trataba de no colarse, trataba, no corría, había un gran orden. Entonces, cuando yo vi la multitud que había, y Ana me dice, no, no, vamos más de acá. Y digo, estate tranquila que ya en algún momento no va a tocar. Ahí empezamos a desarrollar la paciencia. Sí. Paciencia. O sea, que la ansiedad... No es buena consejera. No es buena consejera. Después de 40 minutos que estuvimos viendo todo lo que sucedía en el frente, cerca del escenario, nos sacaron de nuestras butacas, butacas, de nuestros asientos, los asientos, y nos llevaron hacia una parte abierta, expuestos al sol, mayoritariamente. Normalmente que las butacas estaban cubiertas, normalmente con una media sombra, o sea que el sol no te afectaba. Cuando fuimos allá... ¿Hacía en verano ahí? Sí, hacía mucho calor. Cuando subimos estaba bastante fresco, y ya para cerca a las 12 del mediodía la gente estaba en cambio. Con remeritas. Con remeritas, iba sacando todo. Y cuando... Hasta ahí todo el clima fue normal, viste, nada que fuera... El tema, a mí personalmente me movilizó, fue cuando nos sacaron a lo que viene a ser la parte abierta del cerro, donde nos iban poniendo líneas, esas líneas estaban demarcadas y con guías, o sea, había guías, fila número 10, número 9, número 8, número 7, entonces nosotros estábamos en la fila número 10, entonces ella iba recorriendo cada una de las filas, en la fila que nos tocó a nosotros con Yana. ¿Qué pasó? Estuve en la... A ver, esas cosas que nos sucede siempre. Estaba al lado de una señora, así en mi derecha, que había venido con su hijo de 4 años, de Córdoba, y su sobrina de unos 8 o 9 años. El nene estaba fundido, había viajado... Cuando yo le pregunté a ella, le pregunté a ella de dónde era, mi hijo de Córdoba, cuándo había salido, y había sido ayer en la tarde, y habían llegado a las 8 de la mañana, o sea, 12 horas de viaje, más o menos desde Córdoba hasta Salta, el nene estaba fundido, y apenas llegó allá, fue al cerro, lo hizo subir, el pibe, en donde se podía tirar, se tiraba, y en el momento en que estuvo ahí paradito, que fue cuando nos pusimos, tenía una cartulina con un montón de fotos. Entonces le digo al nene. Y entonces yo le pregunté, primero le pregunté a la madre, ¿por qué me dice? Vine por mi hijo. No pregunté nada. Y al nene le digo, ¿qué son estas fotos? Y dice, son mi familia, y quiero que estén sanos, sanos, y vengo a pedir por ellos. ¡Wow! Eso... ¿Te llenó? ¿Te corraló? No, digo, ¡wow! Realmente se me entrecortó la voz. Se me entrecortó, prácticamente no podía hablar, no podía hablar. Y la nena, o sea, la primita de este chico, que era la más grandecita, andaba con una foto en la mano, estaba ella con dos personas mayores. Y digo, ¿y qué son estas personas? Dice, es la nona y el nono. Y vengo a pedir por ellos, para que estén mucho tiempo al lado mío. Entonces, hay medio que, dice cartón lleno, ¿viste? Sí. Y realmente, si, este es el sentimiento más importante que se le puede despertar a un ser humano. es la fe y el amor. La fe y el amor, aquí, en este caso, a los seres queridos, a los seres cercanos. Y es de chiquititos, porque los chiquititos, en general, los chicos, no están todavía corrompidos, todavía no están contaminados. tienen la inocencia. Tienen toda la inocencia y la pobreza junta. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y si María Livia es capaz de despertar, despertar, más allá de la imposición de manos, despertar, este sentimiento en los chicos, su existencia vale la pena. Es verdad, es mentira. No me preocupa. A mí lo que me interesó fue esto. Y esto se iba repitiendo, porque vi mucha gente llorando. El ser humano tiene necesidades. Tiene. Cuando yo digo que el desarrollo de la fe, también una de las cosas, no solo una cuestión de educación, de creencia, sino también es de necesidad. Tenemos una necesidad. Y primariamente, en nuestra parte más primitiva, necesitamos poner la fe afuera. O sea, depositar esa fe afuera. Este es el primer paso. Y suerte y afortunado aquellos que encuentran poner la fe afuera en estos primeros pasos que están dando. ¿Para qué? Para después empezar a desarrollar esa propia fe interior. Y en el cual se va a suceder, y esto fue parte de la discusión en medio de la tarde, y la cena con Yana, en el cual nos habíamos enfrascado. Yana habla desde el punto de vista de yoga. Vivekananda nos dice, y dice, debemos desarrollar, debemos desarrollar, o sea, decirle a tu cuerpo que sea fuerte, decirle a tu mente que sea fuerte, y ten fe y esperanza en vosotros mismos. Si dicen, no dicen Dios. Yo no digo en no tener fe en nosotros mismos. Uno tiene que tener fe y esperanza en vosotros, en uno mismo. Pero hay en determinados momentos en que nuestras fuerzas flaquean, en el cual me siento vulnerable, me siento débil. Entonces necesito un bastón. Y a veces el... Y ese bastón, a veces no lo encontramos adentro, y lo vamos a buscar afuera. ¿Seguro? Claro que sí. Entonces estábamos en las charlas con Yana. Y encontrar el punto de equilibrio no es sencillo. Uno, cada uno lo tiene que ir encontrando, y esto lo tiene, uno tiene que ser flexible. ¿En qué te podemos poner la fe? Ese es un flor de tema. Sí, claro. ¿En qué podemos hacer? En principio, no debemos olvidarnos de nuestra esencia. No tenemos que olvidarnos de dónde venimos. En parte del legado cultural, cultural que nosotros hemos recibido. A ver, ¿qué sucede? Muchas veces. Y esto lo veía cuando iba a la India. La gente medio que tiraba por la borda todo lo que había recibido durante toda su vida, y que le había ayudado a llegar hasta donde llegó, y dejaba todo y abandonaba, y se convertía al hinduismo. Medio que... O sea... Y a mí me hacía reír cuando Saibaba le decía, no, no, pero yo no los quiero que se queden acá, quiero que se vuelvan, se vuelvan a su país, a su lugar. Entonces... Su cultura. Claro. Y ustedes es donde tienen que practicar y tienen que trabajar y desarrollar la espiritualidad. Es en donde ustedes nacieron, donde ustedes están viviendo. hay gente que quiere hacer un borrón y cuenta nueva, medio que no olvido de todo, de todo lo que yo tenía era malo. No todo lo que tenía era malo, no todo lo que aprendía es malo, no todo es bueno. Claro. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es, de alguna manera, discriminar, discriminar qué es lo que me sirve en este tiempo y qué es lo que no me sirve, y no tirar todo por la borda. De los varios viajes que hemos hecho con Ayana, primero, el tema de la fe, la adoración, hacia un maestro, siempre me llamó la atención. Pero ahí se da de una manera muy fuerte en la India. Salvar las distancias, esto es más o menos parecido. Es más o menos parecido. No sé, yo no fui a la India, pero me da la impresión por lo que uno ve. Lo que pasa es que en parte, en parte está más incentivado, y no hay, o sea, aquí, dentro de todo, por ejemplo, en el caso de María Livia, la iglesia le va poniendo ciertos límites. Claro, una competencia. Pero una competencia que es paralela, o sea, o sea, que yo creo que ella cuando reza, reza el Santo Rosario. Entonces, no es que... Claro, pero eso de decir que la Virgen le manda mensajes, es como que es un poco, la iglesia no lo va a aceptar con tanta facilidad. En principio, yo creo que hoy, en ese aspecto... Hasta que no tengan una prueba contundente. Pero sin embargo, yo creo que en ese aspecto, la iglesia ha cedido bastante, y trata de ver cómo puedo, mantener esos fieles dentro de la iglesia. Y a mí me parece bien, porque es la necesidad que tiene fenoménica, que el ser humano necesita muchas veces. Claro. Cuando íbamos a la India, y se llevaba, materializaba cosas, es importante la matrición, en qué me cambia la vida, que materializo nada. Pero hay gente que necesitaba de esa materialización, como para, de alguna manera, para creer un poco más, para depositar un poco de su fe, y poder despertar ese poder interno de la fe, que cada uno tiene, y darle la posibilidad, que empiece a cobrar confianza en sí mismo, que mejore su autoestima, que, de alguna manera, le permita, tratar o, lo moviliza a ser una mejor persona, a producir cambios en su vida. Entonces, es importante esa parte. ¿Quién es el que, y de qué manera, se produce, ese poder de su gestión, para producir el cambio? Y, cada uno necesita distintos, herramientas. Pero lo importante, es que se produzca el cambio. Claro. Es decir, si uno va también, hay otro ejemplo, es el tema, de lo que era el padre Mario. Sí, eso es, son, 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 son distintas, son distintas, a ver, tengo cada, no, sí, son distintas experiencias, distintas experiencias, a ver, distintos fenómenos, de una misma experiencia, en principio. La persona tiene que tener fe. Y esto me, yo le decía a Diana, esto me hace acordar al, a, a, a Lauro Trevisan, el padre brasileño, que venía acá, a principio, en la década del año 90, en la Argentina. Mucho yo no, él hablaba del poder, del pensamiento, y de la palabra. yo tenía ciertos recelos en ese momento, pero él, hay una frase en la cual yo me enamoré y la tomé. Claro. Él dijo que todos los caminos hacia la sanación son válidos, bajo una condición, que la persona tenga fe. Claro, muchas veces nosotros nos encontramos con personas, con personas que dicen, ah, yo me voy a hacer ayurvédico, yo voy a ser vegano, o yo voy a rezar al Padre Nuestro para curarme de esto. No es una transacción. Matalli nos hablaba de esto muchas veces. Dicen, te voy a rezar, y es Padre Nuestro, dame esto, dame lo otro. No. A ver, con el poder divino, con la energía divina, yo no, yo no estoy haciendo un negocio. Me das esto, yo te doy esto. Un intercambio. Sí, sí, no, no. Es una visión muy, a ver, medio de más de cuento. Media, demasiado humana. Sí. Demasiado humana. Eh, y, y, y primitiva. ¿Por qué acordarnos de Dios cuando me siento mal? ¿Por qué no agradecer a, a la creación, naturaleza, la energía divina, lo que sea, te explicar cuando estoy bien? Y cuando no estoy bien, también. Y cuando estoy más o menos, también. Entonces, no tiene que ser, yo no me tengo que acordar de esa energía superior cuando las cosas, la vida no me sonríe y canta. No me sonríe y canta, no es una publicidad. Claro, yo tengo que acordarme siempre. la verdad es esa. La verdad es esa. El decir, la verdad es esa. Siempre hay que acordarse de, y hay que acordarse de agradecer, y esa compañía de, de la energía divina o lo que sea, tiene para que, para uno tiene que estar siempre presente. Lo que pasa es que el ser humano es débil, y cuando se siente en una situación de, problemática, es cuando recurre. Pero en realidad, tendría que ser de otra manera. Y hay quien, hay muy, es decir, también hay gente que lo ve de esa manera, ¿eh? Esa compañía divina. Muy probablemente. Y en el caso del Padre Mario, como de otros, de otros pastores, que tienen cierta conexión con esa energía divina, son manifestaciones de un poder, de una energía especial. Sí, son una herramienta. Son una herramienta. No es la finalidad en sí. O sea, es el aspecto que, el motivo por el cual... Hay muchas cosas que intervienen. Esta, como vos decís, la propia fe del que va a recibir, es decir, la imposición de manos, por decir algo. La necesidad del individuo. Eso por un lado. Por otro lado, hay que reconocer que hay gente que tiene una energía o absorbe o son canal de una energía especial que son capaces de transmitir esa energía. Así es. Entonces, está el que la recibe, que está confiado y está esa energía que está transmitiendo, que va por el caminito que es esa persona. El padre Mario, el padre Ignacio, María Livia, lo que sea. Porque hay una energía que fluye. Pues son seres especiales. Es decir, yo no creo que sean... Es decir, no hablemos de milagros, pero hay seres especiales. Hay que... Hablándole... Como una antena capaz de... No, hay algunos que cualquier pelota que tiran la meten adentro y otros que por más que tires pelotas no meten una adentro. No, no, obvio. ¿Te acuerdas? Hay seres. Bueno, hay seres. Que tienen una habilidad, un poder, un desarrollo, lo que sea, que los hace tener una energía muy superior al resto. Sí. Nada más. Pero... Ni un ser que está abierto a recibir. Y hay alguien que necesita de recibir. Claro. ¿Qué cree? Que está confiante. ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree? Es fundamental. ¿Y sí? O sea, es un ser confiable, yo creo en él y automáticamente me abro. En parte, yo mismo voy elaborando mi propia experiencia. Exacto. Yo mismo me voy preparando para la experiencia. Yo cuando... Claro, a medida que se va allí... Cuando yo lo... Yo iba viendo cuando... Y esto sin menospreciar, no, me parece peorísima. Hay personas que las cuales de alguna manera yo veía que las tocaba, las tocaba y se caían y había otras que no y vos veías las caras y cuál era la actitud de la persona y vos veías que el que el que se entregaba totalmente de corazón y de forma ciega automáticamente se caía. Era algo... Pero había una necesidad del individuo necesitaba entregarse en forma ciega porque abrumado por circunstancias personales. Abrumado por circunstancias personales. Lo que es maravilloso es la energía que se genera ahí. Sí, debe ser sabiendo recibir... Recibir... O sea, estar presente y percibir la energía, esa energía de fe y de amor y de respeto que se genera ahí es maravilloso. yo le agradezco muchísimo a Mataji como a través de su enseñanza abrió mi mente. Sí, eso es fundamental. ¿No? Abrir mi mente a poder recibir esto que hemos recibido con Diana. ¿En qué sentido? Diana me decía David, debemos ser los únicos judíos acá. Y digo, no, no hables en voz alta. Y digo, mira, yo te voy a decir... Bueno, Jesús era judío y la Virgen era judía. Claro, ella era Miriam, así que... Y yo vengo como para verlo. Y digo, pero yo no puedo, o sea, estar acá en parte en parte cuando fui en mi primer viaje a la India allá en el 92 y dije, mira Diana, yo no sé si Zaybaba es Dios o no, pero dicen de que Dios habita o pasa por esta tierra. Entonces, si yo tengo la posibilidad de ir a ver, a ver si puedo creer en Él como Dios o no, entonces digo, yo no puedo desperdiciar esta oportunidad. Digo, yo no sé si viví hace dos mil años atrás. Era año 92, 1992 años antes. Entonces digo, yo no sé si viví, pero ahora que vivo y me doy cuenta y soy consciente, me gustaría a ver qué siento, qué experimento. Y con esto es más o menos lo mismo, yo quiero experimentarlo, quiero verlo, quiero ver qué es lo que se siente. Claro. Y realmente yo creo que son los distintos caminos de la fe por los que el individuo debe recorrer la vida. Y soy un, a ver, un caminante, pero... un caminante en la fe. O sea, que me encanta recorrer estos caminos. Donde... Y además, Dios se puede encontrar en cualquier lado. Es decir, en donde está si no una mezquita, ni una sinagoga, ni una iglesia, ni un templo evangelista. Dios lo puede encontrar en cualquier lado, en la naturaleza, en un cielo azul. Dios está en todos lados. Sí. Bueno, esto quería dejarlo grabado. Plasmado. Plasmado, porque fue una experiencia muy linda. Y los alumnos... ¿Eh? Los alumnos me preguntan cómo te fue. Digo, me fue muy bien, muy contento. Muy contento. O sea, nosotros podemos darle nuestra vida, o sea, hoy la gente se... Cuando estaba contando en clase, veía Ana, justo en el tiempo que yo doy la clase. Voy a contar una cosa. Y entonces, digo, mira, nosotros nos ha tocado estar cuando íbamos a la India en distintos lugares y que, la verdad, higiénicamente dejaba muchísimo que deseaban. Me parece que la India en general tiene un tema con la higiene, Y entonces, la gente me dice, pero, ¿Y Ana fue y Ana va? Si podemos tener la oportunidad de elegir, uno elige lo que está a su alcance. Pero dice que no tenés posibilidad de elegir. Pero en la vida todo es una relación de costo-beneficio. Todo es una relación. ¿En qué sentido? Que si yo quiero esto y lamentablemente no están las comodidades higiénicas que corresponden, a pesar de que no están, yo lo quiero y quiero experimentarlo y quiero vivirlo, nosotros hacíamos a ver ese renunciamiento a la comodidad. O sea, ¿es nuestro hábitat natural? No, no es nuestro hábitat natural. Pero nosotros decidimos... Una cosa va por la otra. Claro. nosotros decidimos que era mucho más beneficioso para nosotros, para nosotros como individuos, como seres humanos, recibir el mensaje de un maestro que a lo mejor circunstancialmente está en un mejor hotel. Seguro. Entonces, y aquí es donde dejamos de lado la parte material, propiamente dicho, para dedicarnos a la parte que es tan o más importante que la parte material y que es la parte espiritual del ser humano. El ser humano necesita de esta parte espiritual, necesita de la fe, necesita de creer en algo, en alguien, tener un motivo y una razón por la cual unir y que cuando ese motivo falla, no alcanza, tenga de dónde sostenerme. Y es justamente en la fe y en la espiritualidad son los bastones que necesitamos para salir, salir en los momentos difíciles de nuestra vida. Gracias.